En el paso, en el raso, desde abajo, no hay atajo, hazle caso, solo tu paso, cabronazo, ¿eh? Melonaco Tocando las palmas con un porro entre los dedos, antes que la cacharra, primero va el chaleco, pasando el frío como soldado de Sarajevo, pillándolo todo y haciendo ver que no me entero, me fumo el proceso, a mí me gusta directo, voy tirado por reno, no me junto con memo, a la mierda los huevos, yo lo acumulo conocimiento, no voy contando cosas que no he hecho... Melon, Melon, Sweet Nights, Pego como stick Rhype, en ti viejo stick más, las mejoretitas, Prendida la chispa, alta la vista, y flavor en la pista, fives apuntaos en la lista, no No te resistas, hago que existas, sin pausa, sin prisa, disfruta, camina, olvida la cima, tú estás por encima, y aunque caiga es normal que aquí sigas, irate, domina, loco, tira. Somos tu medicina. Espan y Japan, Japan, Taiwan, salgo de jao, me tiro a jalar, papá te pongo a pelar, siento la gen rodando mi alma, bajo pa' hablar con mi mamá, le digo que fue limpio, no vieron na', no formo de ese pedazo de mierda global, me pierden la esencia, sepan y ya está, no me de la gracia, no se merecen, actúo por la noche como el ratoncito Pérez, no me lo ponen fácil, me echa pa' los Kelly, me hablan de una vida que persiguen por el Netflix, contrario a todo, a lo que imagines tonto, vivo pulsando el retri y ya está roto, me he equivocado tantas veces loco, veré el vaso medio lleno sabe a poco, sin esfuerzo, viniste por un pico, cuando te despiertas, te un pellico, solo abrirás tu boca cuando te cierre el pico, pasé cogiendo el vaso, deseando el litro, de los sustos de la vida estoy curtido, más que por el empeño que conmigo mismo lío, por eso es ratico, voy a comerme el mundo pero que esté rico, a mí me gusta en modo experto, tus curvas yo recto, el pacto con Satanás, más cuerpos, duro dentro, como Choco Alexander entro, un pan tempró, intento y no recuerdo, no me hizo ningún apellido porque no es el centro, ¿qué está pasando? ¿qué estamos viendo? ¿qué está sonando? si me das más de esto, te contesto, el eco de un grito seco congela el tiempo, me dece dedos, merecedera de mi credo, dame tu sangre pa' pillar un pedo, lo que estás viendo es clase, entiendes, te tengo en mente pero es viernes, lo busco fresco y no limpio pescado. Gracias. 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 Gracias.